Música Hoy mañana ven en el canto Inocente su mirada y me cambié su mano Hoy te veo lo que está pasando Inocente su mirada y me cambié su mano Soñando la canla buena que de hoy afronta el paso Hoy te veo lo que está pasando Inocente su mirada y me cambié su mano Música ¡Suscríbete al canal!